Te amaré con calma, con ternura inmensa Te daré mis besos, amaré con alma En cada caricia que te dé, en cada palabra que te diga En cada promesa que te haga, me conformaré con lo que me des Porque cuando amo, yo me entrego entero No existe mentira, solo sé que quiero Cuando tú me besas con pasión, parece que explota el corazón Todo se me llena de ilusión, todo se me hace bello alrededor Y cuando te tengo que dejar, se abalanza en mí la soledad Siento angustia, triste despertar, me abandona la felicidad Porque cuando amo, yo me entrego entero No existe mentira, solo sé que te quiero Porque cuando amo, yo me entrego entero No existe mentira, solo sé que quiero Yo solo sé que te quiero